Ha llegado el momento de reforzar las defensas del alma. El Padre Miguel Ángel Basalo, de la Parroquia San Juan Apóstol, comparte contigo una cápsula espiritual en Radio Felicidad. Hola, muchos me preguntan sobre cómo hacer oración. Padre Miguel Ángel, ¿cómo puedo yo hacer oración? Ahí te va esta cápsula espiritual que espero que te guste. Mira, ante todo, orar es conversar, pero con una necesidad de amor. Yo converso con Dios por amor, porque he tenido una experiencia con Él y le busco. Tengo sed de Él y en las buenas y en las malas estoy con Él. Cuando los amigos son verdaderos, pues se buscan, necesitan hablar. Tanto para yo hablar como para escuchar al otro. Orar entonces es un diálogo de amor. Los que se aman se buscan. Y mientras más se conocen, más se buscan. Una cápsula de la palabra de Dios la tenemos en el libro de los romanos, capítulo 12, versículo 12. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. No dejen nunca de orar. Y un padre de la iglesia, para irnos un poquito al archivo histórico de, digamos, los más grandes escritores, pensadores de nuestra historia, tenemos a Tertuliano. Dice algo precioso sobre la oración. La oración es el muro de la fe. El muro de la fe. Nuestras armas y nuestras lanzas contra el enemigo que nos observa por todas partes. ¿Qué más se puede decir del deber de la oración? Dice él. Pues tan importante es que oró el mismo Señor. Como Jesús nos es mostrado en los evangelios. Antes de elegir a sus apóstoles, pasa la noche orando. Antes de empezar su predicación, 40 días y 40 noches en oración y ayuno en el desierto. Antes de enfrentarse a su pasión dolorosísima, oración en el huerto de Getsemaní. Si quieres profundizar un poco más también en el tema de la oración, te recomiendo la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia. Los numerales 2258 y siguientes. Santa Teresa de Jesús nos escribe, No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas, con quien sabemos nos ama. Orar es un diálogo de amor. Ya te lo dije al inicio. Ahora, para que vayas conociendo al patrón de los sacerdotes, San Juan María Vianney, santo francés, nace en plena Revolución Francesa. Dice sobre la oración. La oración es la elevación de nuestro corazón a Dios. Una dulce conversación entre la criatura y su Criador. Todos los santos comenzaron su conversión por la oración y por ella perseveraron. Y todos los condenados se perdieron por su negligencia en la oración. Digo pues que la oración nos es absolutamente necesaria para perseverar. Hemos de orar con frecuencia, dice San Juan María Vianney, pero debemos redoblar nuestras oraciones en las horas de prueba, en los momentos en que sentimos el ataque de la tentación. Bueno, creo que ya con esto te he convencido de que tenemos que orar. Es que si has tenido una experiencia con Dios, si eres creyente, le vas a buscar y vas a hablar con Él con toda la confianza de un amigo con su amigo, de un hijo con su padre. Así buscamos a Dios y así Él nos está buscando. Pero padre, si Dios ya lo sabe todo, sí, pero sabe que nosotros necesitamos abrir nuestra alma a Él. Y a Él le agrada escucharnos porque Él nunca quiere esforzarnos. Él quiere que vayamos con libertad hacia Él. Ahora vamos a aprender una dinámica básica, un esquema muy sencillo para hacer oración. Pero como a orar se aprende orando, poco a poco tú descubrirás tu propio método de oración. Atento a lo que yo te brindo. Primero vamos a unos preliminares, como yo tengo que ir diseñando mi espacio de oración. Lógicamente el lugar ideal es una capilla donde está el Santísimo Sacramento. Ahí está Jesús vivo bajo esa apariencia de pan, pero ahí está Él. Pero si no puedes, porque trabajas muy temprano, puedes ir el domingo a misa y un poquito más, pues construye tu espacio de oración en tu casa. Haz como una capillita, como un altarcito, como tu rinconcito especial espiritual. El lugar más silencioso dentro de tu casa, de tu departamento, de donde estés. Pero haz tu espacio, haz tu espacio. Luego, acuérdate que orar es hablar espontáneamente, hablar de lo que tienes en tu corazón. Pero yo sugiero también seguir el ritmo de lo que nos propone la iglesia en torno a nuestro misterio de salvación, en torno a la vida de Jesús, lo que se conoce como los tiempos litúrgicos. Por ejemplo, cuando llega el tiempo de cuaresma, qué bonito es hacer oración cogiendo la Sagrada Escritura y pues leyendo, meditando, conversando con Dios en esa época de Cristo donde lo vemos en el desierto. Marchamos con las lecturas que la iglesia propone a lo largo de este tiempo. Oramos en Semana Santa, viviendo cada uno de los días de la Sagrada Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Oramos, por ejemplo, el 8 de diciembre, meditando en el misterio de la Inmaculada Concepción. Oramos en el tiempo de Adviento, en comunión con toda la iglesia, porque toda la iglesia está preparando su corazón para la Navidad. Oro en Navidad, contemplando a Jesús niño, etcétera, etcétera, etcétera. Programate, por así decirlo, recordando qué marca la liturgia, qué ritmo. Es cuaresma, es Pascua, es el tiempo ordinario, que es el más largo, es Adviento, es la fiesta de algún santo. Hay páginas, muchas páginas que te pueden guiar cada día proponiéndote el Evangelio diario, las lecturas de las misas diarias, indicándote el tiempo en que nos encontramos, cuaresma, Adviento, tiempo ordinario, etcétera. Yo recomiendo también llevar siempre la Biblia, la Palabra de Dios. ¿Y por dónde comenzamos? Pues por donde te marque la lectura de la Palabra de Dios ese día. Y si quieres también, se puede empezar meditando los Evangelios, los libros y las cartas del Nuevo Testamento, los libros sapienciales del Antiguo Testamento, Eclesiástico, Sabiduría, Proverbios, los Salmos. Pero es bueno ir a la oración con la Sagrada Escritura y con un libro de espiritualidad. Hay que prever, a veces en la oración uno se distrae y entonces es bueno tener un material a la mano, la vida de un santo de repente. Yo medito mucho en la vida de Santa Rosa de Lima, de San Juan María Vianey, entre otras figuras. Pero estos son como uno de los principales santos en los cuales yo me cojo, me ayudan mucho. Creo que los compañeros que Dios me ha dado para ir caminando. Bueno, también te cuento que yo desde hace varios años ya grabo unas reflexiones, unos audios que tú puedes recibir solicitándolos mediante un mensaje al WhatsApp 934-720-733. Repito, 934-720-733. Entonces yo preparo una meditación diaria que incluye las lecturas del día y la vida del santo del día. Así que tienes un 2x1. Así que si deseas es un servicio gratuito que yo lo hago con mucho amor ya desde hace varios años y que también puede llegar a tu casa. De lunes a sábado en realidad porque los domingos hay que ir a misa y ahí es cuando se hace la reflexión de la palabra de Dios en vivo. ¿Qué más te puedo decir? Que prepares como material. Ya sabes, la Sagrada Escritura, la vida de los santos, los tiempos litúrgicos. También hay unos grandes sacerdotes maravillosos, unas prédicas maravillosas. Tienes tú en todo este mundo de las redes digitales, prédicas por ejemplo del padre Ignacio Larrañaga. Él tiene una meditación fabulosa que se llama la atrofia espiritual. La atrofia, he dicho bien, para los momentos duros. Y tiene muchas prédicas y muchas meditaciones. Un hombre de Dios de verdad. Y tienes meditaciones también de la madre Teresa, del padre Pío. Muchísimo. Un tesoro, un mar inmenso de reflexiones espirituales que también te pueden acompañar. El día que te provoque. Bueno, vamos ahora al esquema de oración. Yo te propondría un esquema de oración sencillo. Tres puntos principales a tener en cuenta. Uno, la preparación constante. Que es estar en gracia en todo momento. Luchar por estar en gracia sin pecado mortal. Dos, el propio cuerpo de la oración. Y tres, el propósito. Porque no puede haber buena oración sin un propósito. Punto número uno, preparación constante. Dicen que Dios nos escucha siempre. Efectivamente sí, Dios nos escucha siempre. Pero cuando tú estás en gracia, tienes el espíritu más dispuesto para que puedas estar escuchando más nítidamente a Dios. Imagínense una persona que no se confiesa hace varios años. Ser un pecado grave constante. Pues tiene su aparato receptor atrofiado. Yo debo luchar ante todo por estar en gracia. Si he roto voluntariamente con Dios haciendo algo que yo sé que está mal, debo confesarme primero. Esa es la preparación constante, estar en gracia. Y así con el alma y la conciencia tranquila, voy a hablar con el Señor. Punto número uno. Punto número dos. Entonces, prevista ya el lugar donde tú vas a conversar con Jesús, con el Padre Dios, con el Espíritu Santo, a unirte al cielo, pues haz silencio exterior e interior. ¿Alguna postura especial, Padre? Tengo que ponerme de rodillas, en esta posición, de cabeza. Bueno, mira, para hablar con tu amigo, con tu padre, ponte en la postura que te permita sostener mejor el diálogo. Lo mejor, lógicamente, es estar arrodillado un ratito o sentado un ratito. Hay gente que se siente en el suelo, pone una alfombrita. Cómo te sientas mejor, pero por donde menos te venga el sueño. Por donde mejor puedas conversar. Es como cuando vas a conversar, no sé, un café con una persona. Si te echas en el mueble y estás un poquito cansado, te vas a dormir. Lo ideal es estar sentadito o sentados en el suelo los dos, conversando. No hay en realidad una postura especial, sino la que te ayude a sostener mejor ese momento de diálogo. Y luego es muy importante que tú uses tu mente, estar en la presencia de Dios. Yo estoy entrando en contacto con el cielo y con la comunión de los santos. Y además, siempre se los digo, con las almas del purgatorio, con la iglesia celestial, con la iglesia militante de nosotros, porque estamos unidos todos los hermanos por el propio bautismo. Y me estoy beneficiando de la oración de personas que están en los claustros, en la vida cotidiana, etc. Pero también con la iglesia purgante, a la cual yo debo ayudar. Siempre dirigir una plegaria por ellos. ¿Qué yo escojo siempre como intercesores para que me ayuden en la oración? Mi ángel guardián, San Miguel Arcángel, el príncipe de la milicia celestial, Nuestra Señora, el mejor camino para llegar a Jesús, San José. Y tus santos de devoción, ya saben, en mi caso, pues, Santa Rosa de Lima, de cabeza. Entonces, visualizalos a ellos junto contigo. Y atraigamos el Espíritu Santo a través de María Santísima. Es que nos olvidamos en la oración de invocar al Espíritu Santo, que es el alma de la oración. Yo siempre rezo, me dirijo a la Virgen Santísima, diciendo Ave María Purísima o rezando un Ave María. Y de ahí, invocando al Espíritu Santo, puede ser con la plegaria más conocida. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu, Señor. Todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Invoca al Espíritu Santo. Jesús nos lo ha dejado para que nos adentre a la puerta al corazón del Padre, que es Cristo. Invoca a la Trinidad, no solamente a Jesús. Jesús, fíjate, para los devotos del Señor de los Milagros, en la cabecera de la cruz del Cristo morado está el Espíritu Santo. Y sobre el Espíritu Santo, el Padre Dios, está la Trinidad. Pues así visualiza que estás tocando con el cielo, uniéndote a mucha gente que está orando en el mundo y orando por las almas del purgatorio. Pero las estás liberando. Y luego, no solamente habla, sino escucha. Dile al Señor, primero, aquí estoy para hacer tu voluntad. Señor, ayúdame, ilumina mis pensamientos. Quiero estar dócil a lo que me quieras decir. De ahí tomas un texto bíblico, el Evangelio del día, y un poquito de la vida de un santo. La vas meditando o escuchas una meditación. Saborea ese momento. Eso es escuchar. Y luego viene el hablar. Confía en el Señor, las intenciones que traes a la oración. Y cómo te sientes. ¿Qué le traes a Jesús? Señor, aquí estoy. Te escucho. Y luego, y yo Señor, vengo a presentarte estas intenciones, estas intercesiones. Y de ahí, sé muy espontáneo. Canta, agradece. O quédate en silencio cuando estás cansado. Señor, me siento cansado. Cuando amaneciste con el ánimo cruzado. Señor, soy de un mal humor. Ayúdame. O no quiero ver a la vecina. Y así, siéndole muy sincero. Los grandes santos nos enseñan la naturalidad en la oración. En el hablar a Jesús sin ponerle máscaras. Diciéndole cómo realmente te sientes, Señor. No te siento. Ayúdame. Señor, estoy enojado contigo. Señor, respóndeme. Pero no deja la oración. Hasta cuando estoy cansado, Señor, te regalo mi cansancio. Y si me duermo, Señor, perdóname. Pero estoy luchando. Estoy aquí contigo. Y esto ya lo iremos desmenuzando en una siguiente cápsula espiritual. Finalmente, un propósito. Puedes estar, si recién empiezas en la oración, diez minutos. Pero tómate esos diez minutos a conciencia. Poco a poco. Vas creciendo en el ritmo, en el tiempo de oración. Y, lógicamente, si tu oración es cierta, es verdadera, nace del corazón, te va a llevar al último punto, que es el propósito. Pero, agradece a Dios y pídele que te siga enamorando más. Pide que fortalezca tu fe y esperanza. Y comprometete a llevar más gente al corazón de la Santísima Trinidad. ¿Qué pasa si me distraigo? Serénate y vuelve a empezar. Cuando dos amigos conversan, pasan por la cabeza miles de cosas. Pero sigo hablando. Si eres bibliotecario, háblale al Señor de la biblioteca. Háblale de lo que vas a hacer durante el día. Y no me digas que hay conflicto entre rezar u orar. Yo puedo hacer de mi oración el Padre Nuestro. Desmeduzando cada palabra del Padre Nuestro. Porque rezar es una oración compuesta para unirlos como familia. Y la oración perfecta es la del Padre Nuestro. Porque es un rezo. Pero es una oración insuperable. Pues salió de los labios del Señor. Bien, y recuerda que si deseas profundizar más en estos temas, puedes seguirme buscando a Padre Miguel Ángel en Instagram, en Spotify y en YouTube. Escribe a Radio Felicidad o a mi buzón para que yo trate temas de tu interés. Encantado de ayudar. Y antes de despedirnos, acuérdate siempre de rezar por las almas del purgatorio, los fieles difuntos, nuestros seres queridos. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Por la misericordia de Dios, el alma de nuestros seres queridos, que de todos los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Que te bendiga Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por tu atención y hasta una próxima cápsula espiritual. La cápsula espiritual con el Padre Miguel Ángel Basalo llegó gracias a AudioPlayer. ¡Gracias por ver el Padre Miguel Ángel! Gracias por ver el video.